Arriba con las palmas, 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 palmas Para la gente del Chaco, para Corrientes, para Santa y Jujuy Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando Es tu forma de mirar, entonces voy a callar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre ti, tengo un día que te crees Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, es tu forma de mirar ¡Vamos dos! Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño seré muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ayuda mía, no me hagas a mí Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño seré muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ayuda mía, no me hagas a ti Corazón, ya no puedo estar sin ti